Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia y el dolor Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué va a matar la depresión? Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que no te hagas de mi reputación Que te valen madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste demasiado Y mi madre te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces nera A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces te lo dan Así es la vida De caprichosa A veces nera A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces te lo dan Así es la vida Y a veces te lo dan A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces te lo dan Así es la vida De caprichosa A veces nera A veces color rosa A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan